Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila, vieron la gente con alegría, con esperanza, organizados de forma cívica, pacífica y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros, los venezolanos, de cada uno de nuestros militares. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos, en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación porque nos siguen llegando actas. Que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve.